El iluso de Súper Turo pensó que la cárcel podría detenerme. Pues los quiero investigando esta noticia, pero ya. ¡Auxilio! ¡Vame como una ballena! Si quiere yo le puedo ayudar. Le puedo hacer una buena rutina de ejercicios como la que yo hago con mi equipo de fútbol. Vamos a empezar con unos ejercicios multiarticulares para mejorar los músculos. Le vamos a crear una rutina para poder encontrar su pico de forma. Y le voy a decir a sus fans. ¿Qué le va a hacer a mis fans? ¿Qué le va a hacer? Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.